Baby cuando te vi, supe que tu eras para mi Y ahora que te tengo a mi lado, no te quedas en mi Yeah, O-M-F No, música, trado de yeah Ya tu sabes que soy Ragnelo A pesar del tiempo que ha pasado, mi corazón de ti está enamorado Y no lo puedo ocultar Porque tu controlas mis sentidos, mis pensamientos y mis latidos Y no me voy a soltar Y es que solo pienso en ti, mi novia, mi mujer La que está en mi alma, la que voy a querer La que voy a querer Y la gente de Blas Beleso, Javier Hernández Píctor loquito, Píctor que bebe A pesar del tiempo que ha pasado, mi corazón de ti está enamorado Y no lo puedo ocultar Porque tu controlas mis sentidos, mis pensamientos y mis latidos Y no te voy a soltar Baby cuando yo te vi, supe que eras para mi Y ahora que te tengo a mi lado, de si yo estoy enamorado Baby cuando yo estoy enamorado John Mayán, el de la costa Yo Miquí, el de la costa Yo Miquí, el de Rodelo DJ Víctor Ya es Lucas, tócale bonito Víctor Herrera Las hermanas la balsa, Miguel Miguel Cano y Estrelezca Draco de bien, aquí está Ramielo Mi corazón de ti se enamoró y ahora tu dueño soy yo Tú me tramaste, tú me enamoraste, con tu movimiento me tramaste Mi corazón de ti se enamoró y ahora tu dueño soy yo Tú me tramaste, tú me enamoraste, con tu movimiento me tramaste Y es que solo pienso en ti, mi novia, mi mujer La que está en mi alma, la que voy a querer Mi corazón de ti se enamoró y ahora tu dueño soy yo Tú me tramaste, tú me enamoraste, con tu movimiento me tramaste Mi corazón de ti se enamoró y ahora tu dueño soy yo Tú me tramaste, tú me enamoraste, con tu movimiento me tramaste A pesar del tiempo que ha pasado, mi corazón de ti se enamoró Y no lo puedo ocultar Porque tú controlas mis sentidos, mi pensar y mis latidos Y no te voy a soltar Más, no te voy a soltar Más, no te voy a soltar Gracias.